¡Hola equipo! Bienvenidos ya otra vez al canal de YouTube de Just for Trade FX. Comenzamos ya en el último día de la semana. Os voy a enseñar, ¿vale? El gráfico que he visto que podría ser un poco más aceptable en el sentido de que lo podríamos tener así más en cuenta para poder trabajarlo, que es el gráfico del dólar australiano, ¿vale? Ahora os voy informando y os voy comentando para que sepáis cómo tendríamos que trabajarlo. Tengo que decir, sí, es importante, a ver, en el panorama fundamental no tenemos ninguna noticia, ¿vale? Ya hoy no tenemos novedades, no estamos especialmente pendientes de alguna noticia en concreto, con lo cual, bueno, en principio vamos a poder trabajar con total normalidad dentro de las restricciones que tiene un viernes, que ya sabéis, como todos los viernes, solamente podemos trabajar a primera hora de la sesión del mercado europeo, porque luego ya enseguida empieza a caer la liquidez y una caída de liquidez supone que el mercado ya no va a ir funcionando como a nosotros nos gustaría, por lo menos con la suficiente liquidez. De entre todos los mercados, ahora voy a enseñar porque tengo aquí unos que os estuve destacando ayer en los canales de señales, también los estuve destacando en la sala de trading y os dije que eran los que, bueno, creo que pueden darnos oportunidades dentro de poquito y quiero centrarme especialmente en ellos. De todas maneras, luego en la sala de trading que tenemos programada para hoy, en el canal Premium de YouTube, donde ya sabéis que os espero a todos, vamos a estar repasando no solamente estos gráficos, la evolución, si se han confirmado entradas y demás, sino luego también vamos a estar valorando otras opciones y voy a estar contestando las dudas que también vayáis teniendo. Entonces, el gráfico del dólar australiano, al fin y al cabo, me ha parecido uno de los gráficos que más estabilidad ha estado formando en las últimas horas. Es uno de los precios que se ha estado comportando de una manera más lógica. Entonces, me gustaría que lo tuviéramos en cuenta, ¿vale? Fijaros que yo ayer en la sala de trading os dije que lo importante es que pudiera consolidar por encima del 0,6912 algo que en principio ya sí que ha hecho. Y hoy, ahora, por ejemplo, claro, yo os estoy grabando esto justamente en la apertura europea. Lo que necesitaría, fijaros, estoy hablando de 15 minutos. Como veis, esta vela todavía no se ha terminado de formar, pero me daría una mayor seguridad que una vez abierta la sesión europea, el gráfico fuera capaz de consolidar por encima del 0,6935, que es a lo que estoy esperando, para que si en ese caso nos consolida, yo aquí pienso entrar en compra. Vamos a intentar sacar al menos la máxima rentabilidad posible, como ya lo sabéis. A raíz de las subidas que se han estado formando, vamos a intentar sacar lo máximo que nos deje el mercado. Para mí el objetivo máximo le tengo colocado en el 0,6987, ¿vale? Ese 0,6987 para mí ahora es la señal clave, el punto más importante para poder entrar y, bueno, pues para poder recoger beneficio. El 0,6987, ya os digo, pues al final vamos a intentar sacar hoy, si nos confirma, la máxima rentabilidad posible y luego pues veremos, a ver, si podemos sacar todo bien y si tenemos que sacar beneficio parcial, también estaría muy bien. El caso es que, sobre todo la idea, ¿vale?, para poder mantener esta proyección es que esta tendencia que os estoy marcando aquí se pueda seguir manteniendo. Por eso, pues a raíz de ver esa tendencia y de comprobar un poco las proyecciones, sí que he podido observar que en principio pues saldría rentable, ¿vale? Entonces, vamos a ir vigilándolo, luego pues os lo estaré enseñando, ¿vale?, también para ver cómo tenemos que ir siguiendo toda esa evolución y ver qué opciones se pueden presentar para poder seguir recogiendo el beneficio. Gráfico de la libra. Ayer os dije que el beneficio, la operación entrada como tal, se podía abrir una vez roto este nivel, justamente esta zona. Una, como podéis ver claramente, el mercado la ha roto fuera del horario habitual, que ya sabéis que a mí no me gusta eso del tema de que cierre fuera del horario, ver que, bueno, confirme, mejor dicho, fuera del horario habitual de operativa. Vemos que ha sido así ahora, según abre la sesión, a la hora de plantear entradas el mercado está haciendo un retroceso, ¿vale? De momento este retroceso no significa nada, no nos está indicando que el gráfico se nos vaya a dar la vuelta, se nos vaya a girar ni nada por el estilo, sino que más bien yo lo que estaría buscando en este caso es valorar la posibilidad de que el precio pueda terminar de confirmar ese pullback, pueda darse la vuelta y pueda indicarnos nuevo impulso alcista para que nosotros podamos aprovechar esas compras. Necesitaría que al menos en 30 minutos pueda ser capaz de confirmar la ruptura del 1.23.95, porque si es capaz de confirmar esa ruptura en 30 minutos, ahí sí que vamos a poder retomar y vamos a tratar de aprovechar ya ese objetivo que nos tocaría, que está colocado, pues como ya sabéis, es el nivel que habíamos estado viendo del 1.24.47, ¿vale? Ya lo iremos viendo luego, incluso si sigue subiendo más, sabéis que tenemos que ir trazando otros niveles, tengo el 1.26.17, pero bueno, eso serán otras zonas que ya estaremos viendo más adelante, ¿vale? Ya sabéis que en el canal de señales de Telegram lo vamos a estar vigilando muy bien, así que tanto en el canal privado de señales de Telegram como también en el canal premium de YouTube lo vamos a estar repasando para luego valorar de cara ya la próxima semana, pues, qué oportunidades alcistas adicionales nosotros podemos seguir teniendo en este caso y lógicamente, bueno, pues poder aprovecharlas, ¿vale? En este caso sí que me interesa mucho que además lo vayamos repasando, porque podríamos tener muy buenas ocasiones de cara a poder entrar ya la próxima semana. Luego repasaremos también así noticias fundamentales que tengamos que destacar, que pueden modificar los precios del mercado y a los cuales vamos a tener que prestar más atención. Dale luego en la sala de trading, ya os digo que lo vamos a estar repasando. Gráfico del dólar yen es uno de los mercados que más parado ha estado en realidad, si os fijáis, porque el mercado, al fin y al cabo, ha tenido mucha lateralización, hizo un retroceso que en principio no significa nada, sabéis que yo lo que os he dicho es que siempre y cuando respete cualquiera de estas dos tendencias bajistas, las mejores opciones que tenemos van a ser en venta, si por lo que se ha pegado una subida, recordad que la proyección sigue siendo bajista y estaríamos estudiando a ver qué opciones pueden darse de rebote y de nuevas caídas para posicionarnos a la baja, pero según el escenario que tenemos actualmente, es importante que el gráfico pueda ser capaz de romper toda esta zona de aquí, ¿vale? Yo tengo que seguir destacando que para poder entrar ahora mismo como tal en venta tendríamos que tener un poquito más de paciencia porque sería necesario que el precio pueda llegar a romper por debajo del 127,6 en H4. En H1, os dije, para aquellos que queráis verlo en H1, os estuve comentando de este último mínimo que había estado haciendo, que es el 127,32. Cualquiera de los dos niveles, ya sea en H1 o en H4, nos vale. Ahora la clave principal sobre todo es eso, pues principalmente asegurarnos de que esa zona de lateralización rompe y que si el gráfico realmente tiene fuerza suficiente como para poder confirmarnos ese impulso bajista, que nosotros podamos aprovecharlo, ¿vale? Y que nosotros podamos entrar allá, pues por ejemplo, sabéis que tenemos siguientes niveles, objetivo, el primero de ellos está colocado en el 126,35, luego tenemos un siguiente nivel que está colocado en el 124,18, así que bueno, tendríamos bastantes niveles luego por delante pendientes para poder confirmar y de cara a que nosotros pues podamos valorarlo para poder entrar, ¿vale? Para poder seguir aprovechando esas opciones. Es cuestión, ya os digo, insisto, de tener paciencia. Yo personalmente las compras ahora mismo las descartaría, ¿vale? No pensaría en ninguna opción de aprovechar compra en favor, bueno, en forma de retroceso, sino que el riesgo ahora mismo es demasiado grande y sobre todo por ahora vamos a pensar en esa bajada. La semana que viene, si por lo que sea, hay algún tipo de oportunidad alcista más claro, os lo diré, ¿vale? Y lo estaremos viendo en el canal, pero por ahora lo más seguro, lo mejor que podemos hacer es mantenernos a la espera, ¿vale? De lo que pueda ocurrir. Gráfico del euro, que es otro de esos claros ejemplos de lateralización. Sabéis que a raíz de los últimos movimientos que se formaron fuera del horario habitual de operativa, donde estuvimos viendo bastante volatilidad por parte del mercado, todo esto sabiendo que cuando nosotros tomamos alguna decisión de entrar en el gráfico, tenemos que operar siempre en favor de tendencia, ¿vale? Eso es algo lógico, eso es algo que tenemos que saber siempre y dentro de un horario normal, un horario que tengamos liquidez, sigo diciendo, es importante que en H4 rompa el nivel del 1,0868. Si queremos realmente pensar en un posicionamiento alcista, porque el resumen de esta semana en el gráfico del euro dólar ha sido total lateralización, ¿vale? Estas velas que veis aquí, que estoy bordeando, son las que representan la operativa de esta semana. Es decir, nula, no ha habido ninguna oportunidad para poder entrar. Sin embargo, luego, pues para poder ver un posicionamiento bajista más claro, todo esto os lo digo en H4, porque necesito sobre todo que haya movimiento, que haya liquidez suficiente, yo lo que necesito es que se rompa el 1,0759. En el caso de que pueda romper el 1,0759, ahí sí que daríamos ya por hecho que el precio va a tender a bajar, ¿vale? Empezaríamos a pensar en fases correctivas, en operaciones de venta y un siguiente objetivo que tendríamos colocado en el 1,0638. Luego ya de ahí va a depender un poco del rendimiento que nos pueda mostrar el mercado, de las opciones que pueda tener y como ya os he estado diciendo estos días y lo estuvimos viendo también ayer en la sala de trading del canal de YouTube, es importante que seamos pacientes, que esperemos el momento adecuado y una vez el mercado nos confirme, nosotros entraremos, pero mientras tanto, siempre y cuando tengamos esa lateralización, por el momento lo mejor que podemos hacer es mantenernos a la espera a ver qué es lo que ocurre para que ya podamos empezar a operar cuando tengamos las cosas claras de qué escenario es el que nos está marcando. Y bueno, por supuesto, quería hablar también del gráfico del dólar franco suizo. Me parece un gráfico que ya os estoy diciendo ayer. Muy interesante porque, a ver, lógicamente lo vemos también, ha estado bastante y bastante parado, pero fijaros, esta tendencia bajista que ya os dije, esta tendencia bajista que podemos ver, que se ha estado formando más o menos desde el 12 de enero, tengo que seguir insistiendo en lo mismo. Siempre y cuando se respete esa tendencia bajista, las mejores oportunidades van a ser en venta. Lo que nos ha frenado hasta ahora en realidad es la lateralización del mercado. Así que ya os digo la clave principal. Por lo tanto, consiste en que podamos ver ese impulso bajista, que el gráfico deje de lateralizarse y nos indique que pueda estar preparado para caer. Vale ser conscientes que si por lo que sea hace alguna nueva lateralización o incluso algún tipo de subida adicional, no pasaría nada, porque en realidad podría volver a testear esta zona y volver a caer. El caso es que, bueno, esa lateralización está comprendida entre el nivel del 0,9181 y el de 0,915. Yo, para entrar en venta, necesito que en H1, vale aquí, bueno, lo podemos ver también en 30 minutos, para aquellos que digáis, oye, yo quiero intentarlo antes, yo personalmente esperaría en H1, vale, la seguridad que vamos a ver es muchísimo mayor, pero es imprescindible que sea capaz de consolidar mínimos por debajo de ese 0,915. Ya que en el caso de que el gráfico pueda ser capaz de romper el soporte de 0,915, nosotros podríamos entrar en ventas. Vale, de ahí ya entenderíamos que la zona de lateralización queda rota, que el gráfico nos confirma por fin impulso bajista y que pensaríamos en el 0,91 como siguiente nivel objetivo, nivel de take profit a tener en cuenta. Como podéis ver, al final lo que os he dicho, vale, lógicamente siempre y cuando respete esta tendencia bajista, las oportunidades son en venta. Siempre y cuando la respete, descartamos cualquier tipo de oportunidad de compra porque es demasiado arriesgado, el gráfico se nos puede girar en cualquier momento, entonces siempre lo conveniente de ahora mismo es ver qué impulso tiene. Vale, ya os digo que dentro de unas horitas, cuando tengamos la sala de trading en directo, lo vamos a estar repasando todo, lo veremos todo y cualquier novedazo se iré manteniendo informados. Pero ahora mismo, lo principal es que nosotros podamos comprobar si este mercado es capaz de seguir cayendo. Así que chicos, como os digo, os espero en ese canal premio, espero que si no estáis en el canal premio, nos unáis para que podamos estar ahí todos juntos analizando o en su defecto también en el canal privado de señales de Telegram, donde voy a estar repasando y ya sabéis que esa oportunidad del gráfico del dólar australiano contra el estadounidense la tenemos ya mismo abierta, así que la estaremos repasando también en el canal, le iremos haciendo seguimiento y a ver cómo cerramos hoy la semana. Que tengáis un buen día.